...y Javier Alonso, pues, me presenta a Tango, ¿no? A Tango, sí, sí. He pedido una parte... Déjame, perdona, que me salga un poquito el guión, ¿vale? La foto que tenéis aquí es este mismo, son de actos hace cuatro años, ¿no? Yo creo que es muy importante, además tenemos la suerte que está aquí Carlos Martínez, que fue el primero que se creyó esto de imprimir casas en 3D, en una comida en el VIPS hace ya muchos años, ¿verdad? Y el que nos llevó a estar aquí en 3D CONS y en algunos otros proyectos de los que hablaremos luego, ¿no? Europeos. En esta casa, que yo siempre digo que es mía, ¿no? Que es un poco de todos, pues la pagamos con nuestros impuestos, pero sobre todo que la usamos, nos ha permitido llegar a esto. Las conclusiones son muy interesantes y yo creo que, lo estábamos hablando ahora, ¿no? Hay mucho más trabajo del que exponemos y se han abierto mil líneas. Lo dijo Carlos, lo dijiste tú cuando tuvimos nuestra reunión aquí en la sala de banderas, ¿no? Que empezábamos un hito en la construcción, en la arquitectura y yo sigo pensándolo. Entonces, bueno, pues os invito a que conozcáis un poquito nuestro sueño que se ha convertido en realidad de peso, ¿vale? Además me parece que acaban de llegar las piezas grandes, o sea que podemos incluso llegar a verlas, ¿vale? Que estaban de camino, ¿vale? La industria 4.0 a veces es 3.9, ¿vale? Pero bueno, perdón, permitirme este pequeño paréntesis para ya contaros las cosas técnicas que son un poquito más aburridas. Bueno, pues, cerca del micro. Pues aquí. No, ya está, ya está, ya está. Pepe, ya está bien. Así yo creo que nos podemos ver, nos juntamos Javier y yo y ya está, no hay ningún problema. Así hacemos pareja. Muy bien. Entonces, lo que vamos a comentar es la parte, digamos, de software dentro de este proyecto que nosotros, pues bueno, desde Cipe no teníamos ninguna experiencia en esto de la impresión 3D. Cuando nos lo contaron nos parecía un poco a chino, la verdad, como son. Y bueno, pues con estos años hemos cogido algo más de experiencia y al final es algo bastante interesante. Y nosotros lo veíamos al principio, o yo personalmente, yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero industrial, o sea que de diseño sé poco, pero lo veía como hacer platillos volantes, como un arquitecto podía hacer lo que quisiera, ¿no? Básicamente se puede hacer lo que quisiera. Esa libertad es hacerlo. Y entonces, y la parte de Cipe y Atanga, en este caso, pues lo que hemos hecho es que eso se pueda hacer. Porque una cosa está en los materiales, pero al final hay que calcularlos. Y hay algo llamado también, no sé si a alguien le suena, código técnico de la edificación. Igual a alguien le suena por aquí algo de esto. Igual a el Torroja le suena alguna cosa también algo. Total, que al final esto tiene que poder hacerse, tiene que poder calcularse y tiene que poder verificarse que realmente nadie que lo haga va a ir a la cárcel. Ese es un poquito el resumen. El objetivo en estos cinco puntos dentro de la parte de software era realmente llevar el BIM a la realidad, ¿no? Es decir, llevar ese BIM al punto real, que es para lo que está hecho, que es para construir, no para hacer modelos digitales muy bonitos, sino para realmente llevarlo a construir. Personalmente, como arquitecto, el reto ha sido que lo que yo diseñábamos en la oficina se fabricaba. No pasaba por un montón de filtros previos, entonces da un poco de vértigo. Pero, bueno, pues con la ayuda de todas las herramientas BIM llevadas al límite y un poquito más allá, pues lo hemos conseguido con éxito. Conclusión, llegamos a más dudas de las que teníamos al principio, pero bueno, estamos contentos del proceso, sobre todo Cipe. Bueno, pues vamos a continuar, yo creo que es un poquito con la presentación. Al final, un proyecto de investigación tiene ciertas tareas y en este caso, para poder abarcar todas las necesidades que tenía este proyecto, hubo una primera, que era ver en la fase de rehabilitación cómo poder adquirir todos los datos necesarios para poder hacer esa rehabilitación. Y entonces, para ello, tuvimos que hacer un estudio y unos informes para poder hacerlo, que es la parte aburrida de los proyectos. Para ver algo más de fotografías, al final lo que hicimos es ver cuál era el estado, digamos, actual de cómo poder hacer mediante escaneado o fotografía o lo que fuese, para poder hacer esa captación de datos, para después poder hacer esa impresión 3D en la fachada de la actuación correspondiente. Entonces, pues aquí, Javier, puede explicarlo mejor. Bueno, imagino que todos conoceréis más o menos el estado de los sistemas de adquisición de datos. Hay de todo tipo, incluso aquí también, en esta casa, probamos algunos sistemas que estaban en desarrollo, pero al final necesitábamos mucha fiabilidad. Entonces, bueno, pues tuvimos que irnos a sistemas más o menos clásicos. Nuestro objetivo era integrar esa realidad, que es imperfecta, como nos ha dicho antes Carlos, es decir, que no es los elementos planos, no son planos, sino que tienen sus ondulaciones de centímetros, de milímetros a veces, para sobre ella poder actuar. La idea era intentar integrar toda la posibilidad de datos que existen en el área, no solo la geometría, sino datos como el color, es muy importante, para temas de adherencia, la termografía, por supuesto, con el objetivo de poder imprimir lo que le hace falta al edificio existente, en el caso de vertical. Es decir, si yo quiero llegar a un caso G, un aislamiento en concreto, un tema acústico, que era la realidad, pues ver qué tengo que adosar sobre ello, mediante los cálculos, que luego nos contará un poco más en detalle, Benjamín. Al final, siempre hemos hecho un poco el mismo proceso, hemos hecho una programación muy básica para ver si era posible, y a partir de ahí empezar a hacerlo ya de una forma más real, evidentemente con la ayuda siempre de CIP y sus programadores. Vale, eso fue primero por la parte, digamos, del análisis y de poder ver, y después ya ponemos todos mismos que poner ya pues en materia y empezar a hacer desarrollos, que es lo que vamos a mostraros ahora. Y dentro de los desarrollos, pues seguimos dos caminos, el plan A y el plan B, que siempre es importante tener un plan B para todas estas cosas, entonces seguimos el plan A. Yo no sé cuál es el A y cuál es el B, pero bueno, voy a explicar uno y después el otro. Y después vosotros decidís cuál es el mejor de los dos. Entonces, en este caso lo que hicimos es ese tratamiento de datos, qué tenemos que hacer después con ese tratamiento de datos y cómo lo podemos conectar con las distintas necesidades que hay, que es la impresión, pero es la justificación de cálculos, es la verificación normativa y cómo hacer ese modelado 3D. Entonces, para ello, pues seguimos, este, digamos, es un diagrama de flujo que se analizó, en el cual, pues teníamos que ver cómo poder hacer a partir de ese modelo 3D, procedente de obra nueva o de rehabilitación, y cómo poder, digamos, trabajar con distintos modeladores. En este caso se decidió que hubiese un modelador, en este caso había uno de Autodesk, que era Revit, y después se había otro modelador, en este caso era uno de Zipe, que es el IFC Builder. Entonces, los dos podían captar la nube de puntos, en este caso, y conectarlo para generar los ficheros necesarios para poder hacer la impresión y los modelos necesarios para hacer un modelo térmico, acústico y estructural. Aquí es importante hablar del IFC, que probablemente muchos los conocéis ya, es un estándar ISO internacional. Trabajar exportando a IFC no se va a permitir ser muy estándar, que era un objetivo de ello. De hecho, parte de los trabajos que estamos haciendo aquí se están trasladando a la Buildersman Internacional para distintas fases nuevas del desarrollo del IFC. Entonces, eso era clave, para Zipe, por supuesto, y para nosotros como expertos en BIM. Porque, si bien Autodesk es una empresa privada, y de alguna forma muy extendida, el IFC nos garantizaba que lo que fuéramos a hacer podría llegar a ser exigido en un código técnico o en una normativa equivalente. Por eso era muy, muy importante y de hecho ha sido un hilo conductor de nuestros trabajos. Bien, pues este era uno de los primeros planes. Para poder hacer un modelado, nos encontramos en que a partir de la nube de puntos que se pueda generar, después hay que introducir un modelo 3D en el cual, si queremos hacer un análisis térmico o acústico, en este caso utilizamos este modelador que era el IFC Builder por una esencia y razón. Una, porque es gratis y entonces el sector lo agradece las cosas que no son de pago. Eso es un tema importante. Y el segundo punto importante es porque hace algo que no puede hacer otros. Que es, cuando tenemos que hacer un modelo térmico, existe algo llamado los puentes térmicos, que a alguno de vosotros igual os suena lo que es un puente térmico, o los puentes acústicos, las transmisiones indirectas. Este modelador podía coger esa nube de puntos, se podía hacer ese modelo 3D y transmitir el modelo geométrico con esas características de aristas necesarias para después hacer ese cálculo térmico que exige la normativa española en este caso y básicamente toda la internacional a nivel europeo por lo menos. Entonces eso era uno de los puntos. Ese era el plan A y después teníamos el plan B o viceversa. Bueno, la idea era integrar todas esas nubes de puntos, ¿no? Bueno, al final fue una nube de puntos tradicional, digámoslo así, un poco en bruto, un poco filtrada y que mediante un software que hemos desarrollado específico para este proyecto nos permitía extraer los planos. Al final teníamos que simplificar un poco los modelos y llegar un poco a ese proceso de voxelizado que hemos hablado nosotros. Un voxel es un pixel 3D en el que tenemos información no solo de geometría, sino de datos de orientación, termografía, etcétera, etcétera. Con ello conseguíamos imprimir ese negativo en vertical que nosotros necesitábamos. Esta era la idea más compleja que era sobre edificio existente, el patio de los mayores. En obra nueva es todo más sencillo porque el lienzo puede ser realmente una plancha de acero o un prefabricado más plano y más ideal. Probamos ese voxelizado y mediante el plugin, yo creo que lo vamos a ver aquí, que se desarrolló en concreto sobre Revit, desarrollado por el consorcio, pues permitíamos asimilar esos elementos a elementos estructurales, a sólidos que nos permitían trabajar, para entendernos. Es decir, no elementos planos o lineales, sino sólidos. En construcción trabajamos con elementos sólidos en 3D. No hay líneas, no hay planos, eso es un que interesa más al mundo de la teoría. El objetivo al final era poder llegar a hacer todos esos cálculos de una forma optimizada. Para eso es una idea. Resumiendo, en lugar de hacer un cálculo de un muro entero, como se suele hacer, lo hacíamos por voxeles, por trocitos. Podríamos optimizar nuestro modelo hasta milímetros cúbicos en lugar de metros cuadrados. Milímetros cúbicos, metros cuadrados. Pero eso es una idea del saldo de forma de calcular. Bien, y después esto, nuestra parte, la parte de CIP en este consorcio deberá después poder calcularlo. Entonces, necesitamos ayuda porque está muy bien tener una pared, pero después, para poder calcular un análisis térmico o acústico con algo que no es con capas paralelas y que es cosas libres, pues después hay que buscarse la vida y es una de las cosas que con este consorcio conseguimos hacer. En este caso, tuvimos que hacer simulaciones por ejemplo por este tipo de modelos. Este es uno de los ejemplos de parte del proyecto y con unos hexágonos o con unas circunferencias cómo poder hacer esa capa equivalente, ese comportamiento equivalente a nivel térmico, a nivel acústico y a nivel estructural para poder hacer los cálculos propiamente dichos y las verificaciones normativas. En este caso, se hizo un trabajo bastante profundo con la ayuda para este caso concreto del instituto de aquí, de la gente de aquí del Torroja y la verdad es que quedamos contentos porque al final se veían cosas que sí que se podían hacer esas simulaciones y sí que se podía hacer esa semejanza. Entonces, con esa semejanza después llegaba uno de los puntos que después explicaré un poco más en detalle que es, esto está muy bien pero esto es mejor o peor que lo que podría hacer con otros métodos. Al final, todo esto hay que compararlo, entonces está muy bien pero hay que ver si vale la pena o no vale la pena. Pues para eso una de las partes del proyecto fue generar una herramienta en la cual pudiésemos comprobar si valía o no valía la pena. O sea, si esto a nivel térmico puede tener un ahorro o no ahorro y a nivel económico puede tener un ahorro o no ahorro en referencia a ese ahorro energético. Para ello se hizo una herramienta que permitía esa parte y lo que se hizo también fue el comunicarlo con los distintos elementos. Los distintos elementos es muy bonito que yo pueda tener unas distintas soluciones pero al final yo tengo que poder tener una equivalencia para poder comprobarlo con las herramientas normativas y con las herramientas de simulación. Para ello lo que se hizo fue con esas equivalencias conectarlas con herramientas que están a día de hoy homologadas y son documentos reconocidos. Por ejemplo, el CIPETERM HE Plus que es un software gratuito y está reconocido por los ministerios de fomento y de transición ecológica para la calificación energética y para el cumplimiento del código técnico. Es una de las partes y después se hizo la parte acústica. Hay también un tema que es el tema de la acústica, el comportamiento acústico y en este caso es que ver el comportamiento previamente dicho y ver el cumplimiento normativo que en este caso es el HR que a alguno de vosotros pues también os sonará si hacéis proyectos de edificación. Dicho eso, se consiguió hacer toda esa simulación, se pudo meter en todos los programas y al final pues ha quedado una herramienta donde se puede visualizar por una parte más o menos razonable y sobre todo se puede calcular de una forma buena para poder tener esa tranquilidad desde el punto de vista del cálculo. Aquí tenemos los distintos puntos tanto de térmico como acústico y su optimización que fue uno de los trabajos del proyecto y la distinta salida de resultados de la herramienta de comparativa que se puede hacer que es para ver los improvements que en este caso se llevaba para poder hacer las distintas comparativas. Todos estos modelos 3D ya calculados al final había que trasladarlos de alguna forma a código G. El código G sin extenderme mucho porque luego se habrá con la máquina es como entienden las máquinas de la empresa 4.0 tanto aditivas como sustoactivas la forma de moverse. Móvete a tal coordenada suelta tal material o taladra o pule o lo que sea. En nuestro caso simulamos un poco con tres sistemas de impresión 3D clásicos de Cura Slicer y Repetier para ser posprocesado del código G con plugins específicos. Lo que conseguimos es generar nuestros propios códigos G con la aplicación. No entro más aquí porque luego veremos la máquina de vertical que la van a contar más en detalle y simplemente me voy un poco a nuestras pequeñas conclusiones. Ya se ha hablado y lo vais a oír más veces el trabajo en equipo. Yo creo que ninguna de las partes nosotros en concreto además somos los más pequeños seríamos capaces de trabajar solos. Es decir, ni la FALS podría vender un material a alguien porque no va a saber qué usar con esa impresora y una constructora que no sea en este caso ACS o sea, vías del grupo ACS va a saber qué hacer con ella ni un estudio de arquitectura va a poder llegar con un proyecto cualquiera y decir imprímeme esto en 3D y como eso el resto. Es decir, el trabajo ha sido imprescindible. En nuestro caso partimos mucho de simulaciones y sobre todo de la experiencia. Es decir, todos los que estábamos en el consorcio acumulábamos décadas de experiencia no vale montar una empresa y empezar desde cero. Hay que acumular mucho sobre todo de errores para saber lo que no hay que hacer. Contar con la suerte de alguien que nos puede decir sobre la marcha lo que ya hizo mal hace 15 años pues es una maravilla. Entonces eso es esencial. Y también la última es que el momento es ahora. Nos hemos dado cuenta y ya tenemos incluso solicitudes por ahí diversas de diversas empresas para empezar a trabajar con todo esto. ¿Somos capaces? Sí. Con limitaciones por supuesto. Pero los números que estamos manejando ya en los proyectos grandes a nivel europeo son de ahorros del 20, del 40, del 60, del 80, no del 2, ni del 3, ni del 1%. O sea, ahorros de tantos porcientos brutales y un cambio de paradigma muy muy grande. Tanto en la forma de proyectar, en la forma de legislar incluso para temas de normativas, en la forma de construir y en la forma incluso de llevar a cabo luego o sea, del mantenimiento del ciclo de vida del edificio que es una parte muy muy importante del ahorro energético. Simplemente contaros todo esto. Muchas gracias.